The Beyblade Force, Spaking Good, de Takara Tumi, el Bey, 164 de tipo resistencia y que solamente puedes conseguir si te salen específicamente dos de estos ocho Bey's, es... Glide, Ragnarok, Escoba Ranjiru Version, White Edition Oh si, el Ranjiru Kiyama está más que emocionado porque pensaba que lo íbamos a ignorar y no lo íbamos a tener Pero tenemos que admitir que todo sea por tener esa pieza Axel Dash que curiosamente viene con uno de los que necesitamos para Ragnarok Así que ¿Por qué no? Vamos a conseguirlo, nada de esto tiene que ver con Ranjiru, lo único que tenemos de él es una escoba en el jardín y esta foto de él Y ahí está el capi llorando porque los hermanos Asahi limpiaron el piso con él Directito al instructivo y chan chan, un montón de información para cada uno de los ocho Beyblades Pero sobre todo como poner las estampitas Y en este caso tenemos las de Kors, Ragnarok, las de Glide, Hyperion Y nos movemos al Driver, Survive ¿Cuántos años sin ver este Driver así nuevecito? Originalmente era del primer Ragnarok Pero era de color amarillo, traslúcido, clave El primer Honchito, tiene casi 5 años de haber salido originalmente Pero también tenemos Axel Dash, la punta que originalmente tenía Valkyrie Y chequen ese bellísimo espléndido color rojo que de hecho le quedaría bastante bien a este Spriggan Pero debo decir que me recuerda mucho a Dark Gashier Este Driver sigue siendo bastante bueno Tiene una resistencia decente, muy buena fuerza de ataque Y ahora con resorte reforzado ¡Pum! Y del lado de los discos tenemos 7 Digo, ya hay opciones más pesadas Pero el hecho de que la posición de los 7 Este contrario a la mayoría, a como es 10 o doble O Le da cierta utilidad Ya que refuerza otros puntos de contacto Tiene buen peso, con un frame se hace todavía más útil Y la que no tiene mucho que vimos fue 0 0, 0, 0, 0, 0 Como las calificaciones que obtenemos en estas fechas Tengo que hacer el conteo de cuántos tenemos Es muy buena pieza Realmente no podemos quejarnos Y Glade Hyperion incluye el frame ¡Bomb! Pueden creerlo tantos años sin tener otro de estos Sirve para defensa, sirve para ataque Su vida después de muerte no es nada mala Su peso es de los más elevados No estorba para atacar Es súper, súper útil y buena Todas estas piezas son de Evolution hacia abajo Es lo interesante de los Random Booster Te dan oportunidad de conseguir piezas viejitas Para ampliar tu juego competitivo Y llegamos a los Layers Glade Hyperion Y Cores Ragnarokú Nosotros buscamos al Capi Así que Glade ¡Ragnarokú! Skoda Nimbus 2000 Rangiro Capi Edition Listo para la votation Luce súper elegante Pero es como cuando yo me visto de traje Voy súper elegante Y mi mamá se da cuenta que tengo Tenis Lo mismo pasa aquí con el chip Está todo bonito Y llegas al centro y es naranja Que no combina en lo absoluto con el resto Pero se ve chido Al menos a mis ojos Tal vez mi mamá diría que no combina Pero vaya El Rangiro tiene un cabello gigante No podemos decir nada Ahorita tiene uno Stamina Pero originalmente Glade Hyperion Viene con uno Defense Afortunadamente se lo puedes cambiar a Cores Ragnarok Y ya te queda Manda todo el peso a los extremos Realmente creo que da muy buena resistencia Por lo que hemos probado Y ahora tiene una paleta de color azulosa Que está muy bonita Y va muy acorde A la vestimenta blanca del Capi Hablando del anillo Glade por supuesto Tiene sus tres inútiles Stamina Wings Que no pueden faltar Sabe que no sirve de nada Pero Es infaltable chicos Es parte de la personalidad de Ragnarok Lo tenemos desde Beyblade Burst God con Blaze Ragnarok Así que No pueden faltar Y además parece un cuervo que te habla Pero no Este no habla Son alitas No caritas Y debo admitir Yo estoy muy contento De que lo hayan sacado En versión blanca Y que no les hayan dado el mismo A los dos hermanos Ya que de una u otra forma Pues le da más sentido A que nuestro Crash Ragnarok Es de color blanco Así ya los dos Los asocias con Capi Que este es el que le quedaría Al de Rantaro Pero no Al menos yo como lo veo Es como si Rangiro Tuviera el chip de su hermano Y Rantaro el de Rangiro Saben como compartiendo cosas A cada hermanos De brota Te comparto mi chip Tú me das el mío Y así estamos conectados Aunque nos peleemos Pero unidos Vaya Y de ahí en fuera Realmente lo único que cambia Es el fondo Porque La bestia en sí Tiene el mismo Terminado planteado Y quizá lo que más contrasta Es claro El cambio del centro de poder Creo que va muy acorde A sus personalidades Realmente es un chip Bastante coquetón Debo admitir Que ya con estampita Se ve bastante bien Y el centro Empieza a combinar Hacerse uno Con el resto de layer Y así los vemos Cada uno Completamente naranja O completamente blanco También se ven super cool No se ve nada mal Me gusta Pero por respeto Al combo original del anime Los vamos a dejar Con el chip correspondiente Pero también es una alternativa Bastante atractiva Pero ustedes ¿Qué prefieren? Como se ven en el anime O que sean todos Del mismo color Para hacer su combo Yo tengo un revolve Guardado Que venía en el set De regalia Y de apocalipsis Así que Le vendrá Bastante bien Y le colocaré Tercero ¡Bum! Ahí está Glide Ragnaruk Escoba Version Muy bien La verdad ¿Saben qué es lo mejor? Este Revolve Combina Con el color Del chasis Y le queda Idéntico ¿Les gusta? ¿Cómo se ve? Yo estoy bastante contento Pero Si tuviéramos que verlo Con el disco Wheel Que tiene el Glide original Como debe ser en el anime Se vería de esta forma Y bueno Ya empieza a cobrar vida Tal cual como aparece en la serie Lastimosamente No tengo dos de estos discos Y así luce Curse Hyperion En este caso Creo que las estampitas Le ayudan bastante al anillo Digo Solamente son Esas pequeñas moraditas Pero resalta Curse Creo que resalta mucho más En los tonos que tiene El Satan original Ya que pues Vaya es toda la temática Así es como recordamos Al señor Rueditas Sí Totalmente Es la paleta Completamente Es como Es como un hombrecito Mira La 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 El chip de Hyperion Es Bellísimo Es como Si Hyuga Cayera En las influencias De Lane Más o menos Así se vería Con resonancia oscura Tratando de imitar Al señor Rueditas Y ¡Boom! Está chido Está interesante Este combo Tiene Survive Que es lo único Que no le queda No le puse Axel Porque esa se la estoy guardando A Valkyrie Pero el bomb Se ve muy Curioso Está 24 55 29 gramos Para Glide Ragnarok Exactamente El mismo peso Para los dos En su combo original 65 Con 0 Solamente 58 ¡Chachón! ¡Ándale! Me gusta como se ve Se ve muy sabroso Es como una gelatina De zarzamora O de frambuesa Más bien El centro dark Se ve Curioso Hay que admitirlo Me gusta el centro Ahora sí muchachos ¡El Quidditch Ha llegado! Agarren las escobas Y todos A volar Interesante Se ve súper estable Completamente Muy muy cañón Solo obsérvenlo Creo que lo que más me gusta De los Sparking Sin duda Es como se ve El centro de poder Como lo contrastan Tan cañón Con el resto Del layer Wow Podría llevarnos A Narnia O a la escovería Y este ha sido El Capi El Capi sin gorra Pero con tremendo cabello Con el acompañante Por supuesto No podemos menospreciarlo Hablando del Ranjiro Que llama Ya tenemos a los hermanitos Aquí juntos Si queríamos tenerlo Ya que se trata De un personaje Que está apareciendo En la saga Sparking Se le tiene aprecio y cariño Y vaya Es hermano de Honchito Pero por ahora Ha sido todo Cuídense mucho Y hasta el próximo video Ve Bladers Ahora si Me voy a poner a barrer Muchos olas para Fabricio Gómez Antonio el Demonio Saul Rodríguez Ramón el Locuras Osvaldo e Iker Red Thunder Martín de Todo Kim Jong In Charmander23 Shua Mbz Buena Onda Troscuridad XXZ Gamer Eduardo Arrieta Y Turbo Jason Gracias por comentar Y hasta la próxima Robin ro X Y X Y Y Y Y Gracias.